Sí hay una fecha, se espera que ya para inicios de febrero el proyecto se esté inaugurando. Así lo confirmó el arquitecto Marco Murillo, funcionario del área de proyectos de la Municipalidad de Pérez Celedón, que indicó que se espera que no se presente ningún atraso en los trabajos, esto porque la intención es por inaugurar la cancha a finales de enero. Sin embargo, hubo atrasos debido a las fuertes lluvias y condiciones no óptimas a finales del año anterior, que generaron algunos inconvenientes para que la empresa adjudicada pudiese ejecutar las obras. Este es un proyecto que está ejecutando la Municipalidad de este cantón, con una inversión de más de 250 millones de colones. Va bien, el asunto es que tuvimos había atrasos porque la orden de inicio se giró para la época de invierno y al ser una cancha sintética tiene que estar a un desnivel muy bajo. El nivel que tenía ella, el desnivel que tenía era como de metro veinte a metro y medio del sector norte al sur. Entonces, para instalar esta nueva había que hacer un corte y relleno. Entonces, es un movimiento de tierras en la época de invierno y fue imposible hacerlo. Entonces, las obras se paralizaron por bastante tiempo, esperando a que llegara el verano. Y apenas entre el verano y con todo para ponerle y poder entonces ya terminar la etapa de corte y relleno y continuar con el resto de obras, que era la parte de su base, que venía con grava, ahora está la capa drenante y una serie de cosas que trae el proyecto para instalar ya la sintética. También se están realizando otras mejoras como, por ejemplo, en las antiguas oficinas administrativas que serán destinadas para el Comité Cantonal de Deportes, ya que a partir de enero la Administración Municipal asumió el polideportivo. Se va a tratar el Comité de Deportes ahí, entonces hay que condicionar las oficinas administrativas viejas que usaba el municipal para que ahora las utilicen las personas del Comité de Deportes. Ahora queda esperar si la gramilla sintética esté pronto concluida y que no haya ningún atraso.